En una Francia de Mbappé, de Benzema, de vuelta en un partido oficial, Richard, de Antoine Griezmann, no es ninguno de ellos, ¿no? Si tuviéramos que escoger al mejor futbolista hoy de Francia, al más importante, ¿pasaría por Pogba, pasaría por Canté, otra vez por ese medio campo trabajador, solidario que resalta Alex? ¿Ahí está la clave de Francia? Sí, totalmente. A ver, es la clave de cómo juega este equipo de Dier de Champs también. Bien, en virtud de la movilidad que pueda tener, de la ocupación de espacios, pero además del llamado a atención por anticipar y ganar pelotas al rival en la zona de volantes. Desde aquí en adelante, también un equipo que sabe retroceder con el bloque siempre muy justito. Es lo que a mí me gusta de este equipo de Dier de Champs. Esta Francia, bien, es un equipo calculador, meticuloso, pero un equipo que no se permite desconcentraciones. Difícilmente vas a ver a alguien que se le vaya, un tornillo de la cabeza. Nos quedamos con aquella imagen, por ejemplo, cuando Rudiger trata de morder como un pequinés en la espalda de Paul Pogba y no termina tampoco de sacar concentración. Estamos hablando de Paul Pogba que uno está acostumbrado a que de la nada se le explotan las cotufas, ¿no? Y se empieza a poner agresivo. Este equipo, al estilo de Dier de Champs, logra estar atado incluso en sus emociones. Es un equipo que no se te va a caer en demasía en el triunfalismo porque esté delante de Alemania ni tampoco se va a sentir amedrentado y mucho menos fuera de sus casillas cuando lo vayan a provocar. Y eso es lo que gusta y eso es lo que se viene trabajando precisamente desde esa zona de volante cuando ya tienes hombres con el talento de Kanté y del propio Paul Pogba. Si se podía llegar a, no sé si sea dudar la palabra, Ciro, pero tal vez se podía apuntar que donde más dudas sí podía tener la selección francesa pues iba a ser en su saga, ¿no? Cómo se iba a comportar Varane, si lo iba a acompañar Kimpembe y cómo iba a estar Kimpembe. Hoy no sé si es más notable el partido de ellos dos inclusive que de cualquiera de los tres de adelante. Sí, creo que lo hicieron bien considerando además el rival al que estabas enfrentando, el marco, la condición, me parece sólida su actuación, soportada en principio por un medio campo muy sólido, muy complementario, muy trabajador, donde como ya destaca Alex al principio, los primeros en ir a hacer la labor de incomodar los inicios de ataque del equipo alemán pues eran sus atacantes y en esta Francia que tiene igualité, como decía Alex también, I understand, months, yo diría, porque sí. Ah, bueno, ¿cómo andamos hoy? Tantos años, tantos años, imagínate, sin estar en la selección nacional de Francia, me llamó mucho la atención lo bien que conectó con Mbappé, cómo lo activaba para que también pudiera ser peligroso en el espacio largo, lo bien que se llega a asociar con Antoine Griezmann y Subrayo. No fueron solamente algunos partidos, fueron años de ausencia, lo cual nos habla de la clase de futbolista que es un Karim Benzema, que no nada más te puede marcar goles, también participa en el armado en zona de definición de las jugadas de riesgo. Sí, un 9 con alma a veces de mediocampista, de 10 si se quiere, ¿no? Sí, y eso Ricardo le permitía, perdona, pero le permitía a Deschamps también darle un caramelito tanto a Griezmann como a Mbappé. Como Benzema no es Giroud, Benzema no es un delantero centro estático que se meta entre los centrales, sino que tiene esa movilidad que decía Siro y esa capacidad para limpiar espacios al resto de sus compañeros. Deschamps le dice a Mbappé y a Griezmann, vale, vais a jugar en banda, vais a tener que trabajar cuando no tengamos el balón, pero cuando lo tengamos, Benzema, como no es un 9 puro, no es un 9, dijéramos, de carril central, os va a dejar libres para que os metáis para adentro. Mbappé prácticamente, sí, jugaba teóricamente de extremo por izquierda, pero era un extremo muy cerradito y Griezmann tres cuartas partes de lo mismo. Deschamps hizo lo que parecía imposible, que era hacer encajar a este equipo sin perder el dibujo. Todo el mundo nos imaginábamos un 4-3-1-2, con Griezmann en la punta de rombo y con Mbappé y con Benzema más cerraditos. Pero no, no, esta estructura que eligió Deschamps le fue fenomenal al equipo para ser mucho más sólido en defensa, pero también para darle a Mbappé y a Griezmann ese caramelito para que se puedan asomar por dentro gracias a los movimientos de arrastre de Benzema. Una nada más de Alemania, futbolistas como Gnabry o como Habert, Richard, hoy demuestran que todavía les queda grande esta camiseta, que no pueden con esa responsabilidad de cargar el escudo alemán en un partido como este. Especialmente Gnabry, a mí Gnabry me desilusiona mucho porque esperaba otra cosa de él. En el caso de Gnabry creo que desde hace rato ya nos viene dando esas señales que le pesa, le pesa llegar a vestir la camiseta de la selección alemana y tiene la responsabilidad de estar en un once titular. Uno imagina Gnabry o Habert, por lo menos que llegaran siendo jóvenes, a tener algo parecido o similar, aunque en su momento fue Tomás Miola, pero ni de casualidad, muy lejos, muy lejos. Y a partir de ahí las pocas opciones generadas por Alemania en un partido que lo obliga ahora a ir a encarar el segundo, que será contra Portugal sin margen de error y ofreciéndole el partido que desea tener seguramente Portugal en la segunda fecha.